Uno de nuestros bloques destacados de la semana tiene que ver siempre con el informe que como siempre les decimos intenta mezclar un poquito la coyuntura pero profundizar en estos aspectos informativos. Natalia Dottier, hoy por donde venimos. Bueno, te adelanté algo la semana pasada. Estamos en el mes del orgullo. Hace muy poquitos días justamente celebramos el día del orgullo. Hacer, hacer, quien cada uno quiera hacer libremente. Y por eso traemos un informe para poder conocer también cómo vive la comunidad LGBTIQ+, en La Rioja, cuáles son sus oportunidades, los accesos que tienen a las distintas instituciones y bueno, para conocer un poco más cuál es su realidad. Primera parte del informe en la plataforma Unlar TV. La verdad que ser trans en La Rioja es un poco un desafío, ¿no? Todavía falta educación en nuestra sociedad para que podamos tener una inclusión real, digamos. Para que podamos estar básicamente en todos los ámbitos como lo están todas las personas. La discriminación por motivos de género es algo más que se añade a toda la serie de vulnerabilidades sociales que padecen lamentablemente muchas personas. Yo personalmente también he socializado mi identidad siendo un tipo grande, una persona adulta. Yo como la mayoría de las personas que tienen más de 30, digamos, hemos vivido de otra manera las cosas. Hemos reprimido mucho y en esas represiones donde se ha manifestado muchísimo la violencia que hemos internalizado las personas trans, sobre todo los más grandes. Lo vivimos enterrando a compañeras antes de los 40 años de vida. Estamos hablando de que la edad promedio de una persona trans es esa. Es lamentable, pero es así. Si bien ha cambiado un poco a lo largo de los años con el avance de la legislación en nuestro país, por lo menos ya no se criminaliza tanto nuestras vidas como se hacía antes con las persecuciones de la policía. Por ejemplo, el 90% de las mujeres trans en nuestro país ejercen el trabajo sexual. Por supuesto que están las compañeras que eligen el trabajo sexual y eso es súper respetable, pero lamentablemente la gran mayoría que lo está ejerciendo está ahí porque no tuvo otra opción. El 70% de las personas trans nunca fueron a una entrevista formal de trabajo. Complejo el acceso a cualquier sistema, sea el de salud, sea el de educación. Yo voy a citar una frase de Luana Berkins que ella decía Si la universidad es pública y es de todos, de todas y de todes, ¿a dónde están las trabas? ¿No es cierto? Porque no es muy común que en el ámbito de la universidad, no sé si ustedes en su carrera tienen compañeras trans estudiando. Yo, por ejemplo, estoy estudiando ahora un traductorado en lengua inglesa y soy la única persona trans que está ahí. La exclusión del sistema educativo, por ejemplo, esa expulsión temprana a causa de la discriminación, es real y tiene que ver con la falta de apertura de muchos profesionales, docentes a lo que también está dispuesto en las leyes, también nacionales de educación sexual integral, y que es un derecho. Creo que es como una cadena, ¿no es cierto?, de desigualdad la que se genera en el ámbito de las instituciones con las personas trans. Generalmente cuando una empieza a expresar su identidad, somos expulsadas de nuestros hogares a muy temprana edad y eso, por supuesto, también lleva a la diserción escolar. Entonces, el no terminar la escuela tampoco te posibilita el paso a poder ir a la universidad, poder estar insertada en el sistema educativo, estudiar de lo que nos gusta. Entonces, así es como lentamente se nos va haciendo un margen, digamos. Tratamos, por ejemplo, con los compañeros de varones trans, no binarios y familias de La Rioja, que es el grupo que hemos armado en la pandemia, crear lazos entre nosotros, porque esa ha sido siempre la manera. Todas las personas trans hemos accedido a la salud y al conocimiento respecto a nuestros derechos de boca en boca, acompañándonos, siendo solidarios entre nosotros. El barrio que comenzamos a hacer para la comunidad trans, que está sobre la Ruta 38, son 25 viviendas a donde además van a contar con un equipamiento a donde ellas van a poder trabajar. También esto tiene que ver con una inclusión al revés, no de que las chicas vayan a incluirse en un lugar, en un barrio o lo que fuere, sino que la sociedad requiera de ellas y las conozca por su capacidad en cuanto a las cosas que pueden hacer. Nosotros en nuestra provincia tenemos aproximadamente 800 compañeras trans y acá estamos hablando de 25 casas. O sea que nos falta mucho por cubrir, muchas de ellas viven en otros departamentos, que será tarea de otras compañeras y de los intendentes, de las intendentas, tomar la posta. No digo para que hagamos barrios, pero sí para que estén incluidos en los cupos de vivienda porque es indispensable que tengan un techo digno. Una vez cuando escucha estas historias se queda siempre muy enganchado con lo personal, con las historias más íntimas, pero al mismo tiempo hay un fenómeno económico de discriminación tremendo, los niveles de desocupación, la falta de acceso a derechos que otros sectores sí tienen, el promedio de edad, la verdad que impacta. Sí, tan pequeñas que ya se van de sus casas por la falta de aceptación, esto también es algo muy duro, por eso quisimos hablar con distintas activistas del colectivo, distintos activistas también del colectivo, pero bueno, quisimos incluir también la voz de la diputada nacional, Hilda Beba Aguirre, ya que es una de las legisladoras que votó a favor de la ley del cupo laboral travesti trans que se aprobó hace muy poquitos días y que es tan importante para esta necesidad que estamos planteando, ¿no? ¿Segunda parte del informe? Sí, vamos con la segunda parte. Trans y travesti se encuentra en una emergencia laboral desde siempre, ligada a esta falta de accesibilidad a las oportunidades de 10 compañeras o compañeros de la población trans y travesti, 9 no tienen un trabajo informal y aproximadamente 6 ejercen la prostitución como único medio de supervivencia. Casi 105 días que no aparece Tehuel de la Torre que es un chico trans de 22 años que salió a buscar trabajo y chicos de la diversidad que muy temprano tienen que empezar por muchos motivos de exclusión del hogar a buscar resolver su vida, su situación económica. Tienen que salir y tienen que exponerse a situaciones que terminan muy mal. En el caso de Tehuel está desaparecido. Y hay un montón de compañeras, de compañeros que hoy en día no tienen acceso a un trabajo formal en la capital. Es muy difícil el acceso, digamos, a cualquier tipo de trabajo. El cupo laboral trans y travesti lleva aproximadamente en discusión más de dos décadas. Hace seis años que venimos presentando lo que era una solución un poco más abarcativa que el cupo. Entonces empezamos a hablar de lo que es la inclusión laboral a donde no se tenga en cuenta solamente a la parte pública sino también a la parte privada. La ley, que obviamente lleva el nombre de nuestras más grandes referentes, Argentina Sacalán y Lona Berkins, la ley nacional, digamos, que es muchísimo más amplio que, por ejemplo, el decreto que sacó Alberto Fernández hace un tiempo. Lo que abarca es que sea en absolutamente todos los espacios, sea tanto organismos del Estado, la administración pública, empresas privadas. Viene a subsanar, por supuesto, esta desigualdad histórica que tiene el colectivo trans y travesti. El trabajo es un ordenador de la vida de las personas y las personas del colectivo trans y travesti. También necesitamos que ese derecho, ese ordenador de la vida, también sea para nosotras y para nosotros. Y cuando hablamos de, digamos, de la alegría que significa esta ley, tiene que ver con el reconocimiento de derechos y tiene que ver con la igualdad. Esto que hace muchos años pregonamos y siempre hablamos de la inclusión, pero que nunca se efectiviza. La ley sola no alcanza, se debe aplicar. Entonces, esto es lo que le vamos a pedir al Estado. Lo que resta es precisamente trabajar para que esto se logre. Ser importante va a ser reivindicativo siempre y cuando le genere condiciones reales de posibilidad de trabajo a las personas y no solo de trabajo, sino de ser parte activa de las instituciones. Estoy convencida, teniendo este derecho al trabajo, vamos a poder mejorar la calidad de vida, vamos a tener una obra social, vamos a poder comprar un terreno, vamos a poder construir una casa y no tener que estar viviendo de asistencialismo o de buena voluntad de alguna persona que quiera colaborar con nosotras y con nosotros. Vamos a poder proyectarnos más allá de la comida del día, como cualquier otra persona lo puede hacer. Generaría un impacto muchísimo más grande también en nuestras vidas, también en la sociedad. Yo creo que la sociedad es hora de que empiece a abrir los ojos y de que empiecen a tomar conciencia de que nosotros estamos, existimos, resistimos, vamos, seguimos peleando por nuestros derechos. Estos son pequeños pasos que se vienen dando como resultado de una lucha de muchísimos años y de muchas vidas que se perdieron en esta incomprensión. Creo que por eso hoy es posible hablar en otros términos, hoy es posible ver una casa de gobierno que va a ser iluminada con los colores de la comunidad trans. Que llegue hasta el último pueblo a donde está la última persona trans o no conforme con el minarismo de género y que podamos desarrollarnos plenamente en lo que deseamos ser, ¿no es cierto? Argentina avanza en materia de derechos, incorpora a través de las leyes diferentes elementos como recién lo repasamos, pero ahora hay que implementarlo. Sí, hay que controlar la implementación y también hay un montón de derechos que aún están esperando por ser garantizados y hay una lucha que continúa, un largo camino que nos queda como sociedad y para todo el mundo también, ¿no? Ojalá se extienda. Y como siempre déjame agradecer a Nico Urus que hoy nos vino a visitar. Lo conocimos personalmente, gran paso. Después de tanto tiempo y tanto trabajo y también a todo el equipo de Unlar TV por participar. ¡Gracias!